¿Qué es el proceso de acreditación de la carrera de abogacía y la determinación de los estándares hechos por el Ministerio de Educación cuando comienza este proceso de adecuar el plan de estudio a los nuevos estándares que fija el Ministerio de Educación? Y como aspecto a destacar de todo este trabajo es la participación. La participación de distintas entidades de nuestra provincia como es el Consejo de Abogados, como es las asociaciones de magistrados, el Poder Judicial y sobre todo en el ámbito interno la participación de los distintos estamentos, de graduados, de docentes y de estudiantes. Bueno, es un impacto que va a ser muy grande porque es un plan totalmente distinto al que veníamos sosteniendo. El anterior tenía por ejemplo 30 materias y ahora tenemos 44 materias. Tenemos prácticas profesionales desde primer año hasta quinto año y también tenemos materias como por ejemplo derechos humanos, derecho ambiental, tratado en profundidad. Tenemos por ejemplo derecho informático que es algo muy moderno y bueno que había que profundizarlo. Antes se tocaba el tema pero bueno ahora hay una materia exclusivamente que se dedica a derecho informático. Tenemos medios alternativos de resolución de conflictos que es muy interesante para el alumno que quiera mediar, por ejemplo, realizar mediación y bueno también tenemos materias optativas. En cuarto año la carrera exige que el alumno haga una materia optativa. Nosotros tenemos una gama de 6 o 7 materias para brindarle al alumno que el alumno elige entre esas cuál materia quiera realizar. Las materias troncales del plan de estudios son anuales, que son las que son más importantes, la carrera que le da un perfil al estudiante y después las otras materias que son un poquito como digamos como de ayuda al estudiante son cuatrimestrales y esos 5 años tienen la carrera como antes. ¡Gracias!